Más de 200.000 hogares de los estratos 1 y 2 en Colombia solo tienen redes de acueducto y alcantarillado hasta las puertas de sus casas. Las tuberías que conducen el preciado líquido no les llegan a sus baños, a sus cocinas y sus lavaderos, entre otras conexiones intradomiciliarias, porque muchas familias no pueden pagar sus costos. Pensando en ellos, el gobierno, a través del Plan Nacional de Desarrollo, autorizó la intervención del Estado para subsidiar obras al interior de las viviendas que garanticen que a los grifos de los hogares más pobres les llegue el agua potable. En un análisis preliminar se identificaba alrededor de unas 200.000 familias. La meta es empezar con 90.000 porque es costoso y invertir en esas redes intradomiciliarias se innova por dos razones fundamentales. La primera, legalmente no se podía hacer, es decir, usted invertir un recurso del Estado de regalías dentro de un hogar beneficiando particularmente una familia no era permitido. Hoy, a través del Plan de Desarrollo, hicimos esa reforma y hoy se está reglamentando. Para hacer posible el subsidio de las conexiones intradomiciliarias en los 90.000 hogares, meta a cubrir en los próximos tres años, el Ministerio de Vivienda invertirá más de 400.000 millones de pesos provenientes del presupuesto nacional con contrapartidas de los municipios, recursos de empresas de servicios públicos, entre otras fuentes. Por cada hogar, aproximadamente 4.100.000, eso es lo que hemos identificado. ¿Qué incluye eso? Incluye la red interna de la casa, el tubito que va desde la red central hasta la casa y por dentro, incluye su lavamanos, su inodoro, su ducha, su cocina, su lavaplatos. El Censo de Vivienda y posibles beneficiarios lo realizan conjuntamente el Viceministerio de Agua y Saneamiento del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y la Red Unidos. Vamos a escoger las principales ciudades en donde esto sea dado. ¿Con qué requisitos? Primero, que sea un barrio legal, porque nosotros no podemos invertir en zonas de invasión en donde no estén legalmente ubicados. Y segundo, buscamos que no sea una zona de alto riesgo en donde se pueda ir el barrio para abajo, porque se perderá la inversión. De esta manera, más colombianos de escasos recursos disfrutarán de agua potable dentro de sus casas.